Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio de Cuentos. Les saluda la profesora Alicia Tinoco. En esta ocasión les vamos a compartir una gran historia del fabuloso escritor Oscar White. La historia de hoy se titula El fantasma de Canterbine. Cuando el señor Otis, ministro de Estados Unidos, adquirió el castillo de Canterbine, todo el mundo le dijo que cometía un grave error, pues aquel castillo estaba embrujado. Incluso el señor Canterbine se lo advirtió cuando trataron las condiciones de compra-venta. Mi familia y yo, dijo el señor Canterbine, nos hemos negado a vivir allí desde hace mucho tiempo. Es mi deber advertirle que el fantasma ha sido visto por todos nosotros. Señor Canterbine, contestó el ministro sonriendo, compraré el castillo con todo y fantasma por el mismo precio. Soy un hombre moderno y estoy seguro de que si queda todavía un auténtico fantasma, algún jovencito de mi país lo atrapará para colocarlo en uno de nuestros museos o exhibirlo como fenómeno de feria. El fantasma sí existe, insistió el señor Canterbine. Hace más de tres siglos que se le conoce. Bah, los fantasmas no existen, contestó el señor Otis. Bueno, si a usted le gusta tener un fantasma en casa, qué mejor. Solo recuerde que yo lo previne, concluyó el señor Canterbine. Después de una semana se cerró el trato y el señor Otis y su familia se mudaron al castillo. La familia Otis estaba formada por el ministro, la señora Lucrecia, el hijo mayor llamado Washington, una hija llamada Virginia y dos pequeños gemelos. La misma noche que llegó la familia Otis al castillo, precisamente cuando estaban cenando, la señora Lucrecia observó una mancha de color rojo oscuro en el suelo, cerca de la chimenea, y le dijo a la empleada. Veo que se ha caído algo en este sitio. Sí, señora, contestó la empleada. Es una mancha de sangre. Es espantoso, dijo la señora Otis. No me gustan las manchas de sangre en un salón. Hay que limpiar eso inmediatamente. La sangre es de la señora Leonor de Canterbine, que murió misteriosamente, replicó la empleada. Y dicen que su alma sigue en pena, vagando por el castillo. Es imposible borrar esa mancha. ¡Tonterías! exclamó el señor Otis. Con un líquido quitamanchas, se puede arreglar eso. Desaparecerá en un instante. Y antes de que la empleada pudiera intervenir, el ministro salió del comedor. Regresó con un frasco y se arrodilló para frotar la mancha con el líquido. A los pocos instantes había desaparecido. Yo sabía que este líquido la borraría, exclamó en tono triunfal el señor Otis. Apenas había pronunciado esas palabras cuando un relámpago iluminó toda la estancia y retumbó un gran trueno que hizo que la empleada se desmayara. Cuando volvió en sí, la mujer les comentó a los señores Otis que había escuchado cosas terribles de aquel castillo. Ellos le aseguraron que no tenían miedo de ningún fantasma. La tormenta continuó toda la noche sin que sucediera nada extraordinario. A la mañana siguiente, cuando la familia bajó a desayunar, encontraron nuevamente la mancha en el piso. El señor Otis comentó que no era culpa del líquido que había usado. Nuevamente frotó la mancha y ésta desapareció. Sin embargo, al día siguiente apareció de nuevo. Durante varios días sucedió lo mismo. La familia Otis comenzó a aceptar la existencia del fantasma. Una noche después de la cena, toda la familia se retiró a sus habitaciones. Cuando el reloj marcó las once y media, todas las luces del castillo ya estaban apagadas. Al poco rato, el señor Otis despertó. Había escuchado ruidos extraños y pisadas en el corredor. Se levantó de su cama, se puso unos zapatos, cogió un frasco y abrió la puerta. Vio frente a él a un fantasma de aspecto aterrador, con una larga cabellera gris, harapiento, y con las muñecas y los tobillos atrapados por pesadas cadenas oxidadas. Mi querido señor, dijo el ministro, —Perdone usted, pero a sus cadenas les hace falta engrasarlas. Hacen mucho ruido y creo que lo necesitan. Le presto un frasco de aceite quitarrechinido. Lo dejaré aquí junto a los candelabros y tendré mucho gusto de prestarle más si le hace falta. Después de decir esto, el señor Otis cerró la puerta y se volvió a meter en la cama. El fantasma se quedó unos minutos paralizado de la indignación. Arrojó el frasco contra el suelo y corrió por el pasillo gritando furiosamente. Al final del pasillo se abrió una puerta y aparecieron los dos pequeños gemelos. Ambos arrojaron grandes almohadas sobre la cabeza del fantasma, que, más indignado aún, desapareció rápidamente a través de la pared. Cuando el fantasma llegó a su escondite, respiró profundamente y pensó que jamás en 300 años lo habían humillado de una forma tan grosa. Recordó otros tiempos en los que había asustado e impresionado a miles y miles de personas. ¿Y todo esto para qué? ¿Para que le ofrecieran aceite quitarrechinidos y le arrojaran almohadas a la cabeza? Era una situación realmente intolerante. La mañana siguiente, cuando la familia desayunaba, el señor Otis comentó, No me gustaría ofender al fantasma. Considero, agregó dirigiéndose a los pequeños gemelos, que no fue correcto haberles tirado almohadas a la cabeza. Los pequeños rieron a carcajadas. Por otro lado, continuó el señor Otis, Si se niega a utilizar el aceite quitarrechinidos, nos veremos en la necesidad de quitarle sus cadenas, pues será imposible dormir con ese ruido. Durante la siguiente semana, la familia Otis no fue molestada por el fantasma. Lo único que le sorprendió fue que la mancha aparecía continuamente en el piso cerca de la chimenea, pero cada día de diferente color, a veces rojo, otras veces morado, y en una ocasión apareció de color verde esmeralda. Estos cambios de color divirtieron mucho a la familia, excepto a la joven y dulce Virginia. El fantasma hizo su segunda aparición un domingo por la noche. Estaban todos dormidos cuando un terrible ruido se escuchó en el vestíbulo. Rápidamente, bajó el señor Otis y observó que una gran armadura estaba tirada en el suelo, y al lado se encontraba el fantasma de Canterville, sobándose la rodilla. Los gemelos lo habían derribado disparándole con cervatanas. El señor Otis quiso continuar la broma y gritó, ¡Manos arriba! El fantasma indignado se levantó, corrió a la parte alta de la escalera y lanzó su célebre y escalofriante carcajada que tan buenos resultados le había dado siempre. Una puerta se abrió enseguida. Era la señora Otis que en bata se asomó para decir, ¡Creo que usted está enfermo! Aquí tiene el jarabe quita dolores. Seguramente tiene una indigestión estomacal. Esto lo curará muy bien. El fantasma la miró enfurecido, pero al oír los pasos de los gemelos, desapareció rápidamente. Durante varios días estuvo enfermo de coraje, tanto que no salió de su escondite, excepto para continuar poniendo la mancha sobre el piso. Después de cuidarse por varios días para reponerse, el fantasma decidió asustar a la familia por tercera vez. Aquella noche caía una gran tormenta. El viento era tan fuerte que sacudía las puertas y ventanas del castillo. A las diez y media el fantasma oyó que todos subían a acostarse. Durante un rato escuchó las risas de los gemelos que jugaban antes de meterse a la cama. A las once y cuarto, todo quedó en silencio. La familia dormía tranquilamente sin sospechar lo que pasaría. Cuando el reloj marcó exactamente las doce de la noche, el fantasma se deslizó por el castillo. La tremenda tormenta continuaba. Los relámpagos iluminaban los pasillos y el viento que entraba por las ventanas agitaba su larga cabellera. Con una escalofriante carcajada, dio vuelta en el corredor dirigiéndose al cuarto de los señores Otis, pero repentinamente retrocedió, gritando aterradoramente, escondiendo la cara entre sus largas y huesudas manos. Frente a él había un horrible fantasma, de cabeza redonda y amarilla, con una extraña sonrisa y sobre el pecho tenía colgado un recado indescifrable. Como él nunca había visto un fantasma, sintió verdadero pánico. Regresó corriendo a su escondite y se metió en la cama, tapándose la cabeza con las sábanas. Al amanecer, pensó que después de todo, era conveniente hablar con el otro fantasma, pues así podrían asustar mejor a los pequeños gemelos. Salió sigilosamente de su escondite y se dirigió al lugar donde había encontrado al otro fantasma. Se llevó tremenda sorpresa cuando vio que el fantasma era solo una escoba cubierta por una sabana blanca con una calabaza hueca como cabeza. Entonces leyó claramente el recado que la noche anterior le había parecido indescifrable. El fantasma Otis, el único, auténtico y verdadero. Desconfía de las imitaciones. Todos los demás son falsificados. Al terminar de leer, se dio cuenta de todo. Nuevamente se habían burlado de él, apretando las mandíbulas y levantando sus huesudos brazos, lleno de rabia, juró, según un antiguo conjuro, que cuando cantara el gallo dos veces ocurrirían terribles desgracias. No había terminado de decir el atroz juramento cuando cantó el gallo. El fantasma soltó una carcajada y esperó el segundo canto. Esperó y esperó. Pasó una hora y después otra. Pero por alguna extraña razón, el gallo no volvió a cantar. Cansado de esperar, regresó a su escondite. Al día siguiente, el fantasma se sentía débil, agotado y muy nervioso por las emociones de las últimas semanas. Decidió no salir de su escondite ni poner la mancha en el suelo, pues sabía que de todos modos la quitarían. Sin embargo, consideraba un deber salir a los pasillos a medianoche por lo menos una vez a la semana. Así que los siguientes tres sábados lo hizo. Eso sí, con muchas precauciones para no ser visto ni oído. Daba pasos ligeros que utilizaba el aceite quitar rechinidos para engrasar sus cadenas. Al principio, se sentía humillado, pero reconocía que, después de todo, el lubricante era bueno, muy bueno. Una noche, los gemelos atravesaron cuerdas en los corredores que hicieron tropezar al fantasma en la oscuridad. La jugarreta lo enfureció de tal modo que resolvió visitar a esos malcriados con su disfraz más aterrador. Necesitó tres largas horas para lograr el aspecto que buscaba. Cuando estuvo listo, atravesó la pared, se dirigió al corredor, llegó al cuarto de los gemelos y abrió violentamente la puerta. Una jarra de agua le cayó encima y lo dejó empapado hasta los huesos. Oyó las risas de los traviesos niños y, para no sentirse aún más humillado, salió a toda velocidad rumbo a su escondite. Al día siguiente, tuvo que quedarse en cama con un fuerte catarro. A partir de aquella noche, decidió no intentar nunca más asustar a la familia Otis y se limitó a recorrer el castillo con unas pantuflas y una gruesa bufanda en el cuello por miedo a las corrientes de aire. En la mano siempre llevaba una resortera por si lo atacaban los gemelos. Otra noche, cuando el castillo estaba en silencio, se dirigió confiadamente hacia el salón donde estaba la chimenea. Sentía una enorme curiosidad por ver qué había sucedido con la mancha. De pronto, se le acercaron dos figuras agitando locamente los brazos y gritando como poseídos por el demonio. Lleno de pánico, corrió hacia la escalera. Ahí, el joven Washington lo esperaba con una regadera. Sintiéndose acorralado, el fantasma regresó al salón y huyó por el tiro de la chimenea hasta su escondite, donde llegó desesperado y sucio de hollín. Desde entonces, prometió nunca más hacer visitas nocturnas por el castillo. Los gemelos se quedaron esperándolo muchas noches para hacerle diferentes travesuras, pero todo fue inútil. El fantasma estaba triste y humillado que no volvió a padecer. Pasó el tiempo y todos pensaron que el fantasma había desaparecido, pero se equivocaban, pues seguía escondido en el castillo y aunque frustrado y encerrado, en aquel momento no pensaba en retirarse. Por aquellos días, el duque de Chesire, novio de la dulce Virginia, estuvo como invitado en el castillo. El fantasma deseó ardientemente demostrar que no había perdido influencia y decidió aparecer ante el duque disfrazado de vampiro. Pero, en el último momento, el miedo que le tenían los gemelos lo mantuvo encerrado en su cuarto y el duque pudo dormir tranquilo soñando con Virginia. Días después, Virginia y su enamorado dieron un paseo a caballo. Cuando pasaron cerca de unos rosales, el vestido de la joven se desgarró. Volvieron al castillo y Virginia entró corriendo para que no la vieran. Pasó por un salón y le pareció ver a alguien dentro. Creyendo que era su madre, entró para pedirle que le ayudara a coser su vestido. Con gran sorpresa, se encontró con el fantasma. Estaba sentado frente a una ventana, con la cabeza apoyada sobre una mano, en una actitud de nostalgia y tristeza. Su aspecto era tan melancólico que Virginia sentió compasión por él y decidió consolarlo. Me da usted mucha pena. Mis hermanos salen mañana de viaje. Si se porta bien, nadie lo molestará. Es absurdo pedirme que me porte bien, respondió el fantasma. Arrastrar mis cadenas y asustar durante las noches no es portarse mal, es mi única razón de ser. Eso no es una razón de ser. Además, se sabe que en sus tiempos usted fue muy malo, le dijo Virginia. Ah, sí, no, no, no lo niego, contestó con arrogancia el fantasma. Pero eso es un asunto que a nadie le importa. Ante tal respuesta, Virginia decidió dejarlo solo. El fantasma le pidió disculpas y le suplicó que se quedara con él un poco más. Sin embargo, Virginia escuchó que la llamaban. Buenas noches, se despidió la joven. Le pediré a mi papá que mande a los gemelos una semana más de vacaciones. No se vaya, señorita Virginia, se lo suplico, exclamó el fantasma. Estoy tan solo y soy tan desgraciado. Quisiera dormir y no puedo. ¿Cómo que no puede? Dormir es muy sencillo. Usted tiene nada más que acostarse y apagar la luz. Hace 300 años que no duermo, señorita, sollozó el fantasma. Por eso estoy cansadísimo. ¡Ay, pobre fantasma! Dijo Virginia. ¿No hay ningún lugar donde pueda usted dormir? Sí, allá a lo lejos existe un jardín donde canta el ruiseñor. La luna mira con benevolencia y la noche extiende sus grandes brazos para acoger a los durmientes. Virginia lloraba mientras escuchaba al fantasma. ¿Habla usted del jardín de la muerte? Murmuró. Sí, de la muerte. Ese jardín donde se descansa sobre la tierra. Se escucha el silencio en donde no hay ayer ni mañana. Usted puede ayudarme solo con su amor y perdón podré abrir las puertas de aquel lugar. Virginia aceptó ayudarlo. El fantasma se arrepintió de todo el mal que había hecho y caminaron juntos hacia la puerta por donde se entraba al jardín de la muerte. Se despidió de ella y en agradecimiento le obsequió un bello cofre con joyas y monedas antiguas. El fantasma atravesó la puerta y pudo al fin descansar en paz. Virginia regresó al castillo donde todos la buscaban preocupados y les contó lo sucedido. Meses después Virginia se casó con el duque y por varios años la familia Otis vivió tranquilamente en el castillo. Frecuentemente en sus anécdotas recordaban lo que vivieron con el fantasma de Canterby. Y colorín colorado este cuento se ha acabado. Ahora vamos a pasar al cuestionario de comprensión lectora. Pregunta número uno ¿Sobre qué fue advertido el señor Otis al comprar el castillo de Canterby? Dos ¿Quiénes conformaban la familia Otis? Tres ¿De qué era la mancha cerca de la chimenea y qué sucedía con ella? Cuatro ¿Qué aspecto tenía el fantasma que vio el señor Otis? Cinco ¿Qué le dio la señora Otis al fantasma en su segunda aparición? Seis ¿Qué es lo que era el segundo supuesto fantasma? Siete después de su tercera aparición el fantasma se sentía tan débil que decidió aquí ustedes tienen que completar lo que decidió el fantasma ocho ¿Qué le platicó el fantasma a Virginia? Y nueve ¿Cómo ayudó Virginia al fantasma? ¿Qué le platicó el fantasma el fantasma el fantasma